Colombianos, esto es de no creer. La SAE firmó acuerdo para entregar acciones de la AAA. Suspendieron a Daniel Rojas e hicieron la jugadita. Entre los puntos pactados se encuentra que el paquete accionario que corresponde a un porcentaje del 82.16 tendrá como beneficiaria final al sector público y la prioridad en este caso será el distrito de Barranquilla. ¿Y quién es poderoso allá? Sí señores, los Char. Con el fin de llegar a un acuerdo para hallar una salida viable al problema de la comercialización de las acciones de la empresa de acueducto y alcantarillado y aseo AAA de Barranquilla, la Procuraduría General de la Nación programó una mesa de trabajo y esta se llevó a cabo en el cual estuvieron presentes el alcalde de la capital del Atlántico y miembros de la Sociedad de Activos Especiales SAE, sin Daniel Rojas. En la reunión que se llevó a cabo en la capital de Colombia se confirmó que la SAE firmó un acuerdo para entregar el paquete accionario correspondiente al 82.16 del valor total de la compañía. Como uno de los grandes puntos de conclusión, los negociadores acordaron que la entrega de las acciones sea inmediata y que la gran mayoría del paquete accionario quede en manos de entidades públicas, que podría ser EPM, indicó la Procuraduría en un comunicado oficial. Ya no pasan a un empresario, sino quedan con empresas públicas. En esta mesa de trabajo estuvo liderada por el procurador delegado Luis Ramiro Escandón, que citó al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, y el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, y varios representantes de la Sociedad de Activos Especiales. Las acciones se entregarán de manera inmediata y se hicieron evaluaciones sobre cómo quedarían las obligaciones económicas. En la reunión que se llevó en la sede del Ministerio Público, los representantes de cada entidad expusieron sus argumentos para determinar el futuro de las acciones en venta de la empresa AAA. Al finalizar esta mesa de diálogo, el representante de la Procuraduría señaló que el propósito de esta cita era evitar un mayor detrimento patrimonial, en caso de hacer uso de la cláusula penal que tiene contrato, que se fijó en 59 mil millones de pesos. Esto fue más que todo una disculpa para acceder a estas acciones a precio de huevo. Nada más. El distrito de Barranquilla inició el proceso de compra de las acciones de la compañía con el objetivo de evitar una mayor pérdida en el valor de la empresa, y a su vez recuperar las acciones que se perdieron en administraciones anteriores. Sin embargo, las acciones de esta compañía pasaron a ser propiedad de la SAE temporalmente. El Estado colombiano confirmó que por condiciones legales Cayena, empresa que también es propiedad de la Alcaldía de Barranquilla, estableció que la única forma de recuperar las acciones de la AAA era por medio de una operación de la compra-venta. El distrito de la capital del Atlántico asumió el compromiso económico para recuperar estas acciones, pero antes se contrató a una firma que valorara el precio del paquete accionario, cifra que alcanzó los 565 mil millones de pesos. La Procuraduría intervino en este caso luego de que la SAE modificara la Junta Directiva de la AAA y suspendió al presidente de la entidad, Daniel Rojas. Además encontró irregularidades en la valorización de la empresa, por lo que el Ministerio Público intervino tanto en ese momento como ahora, ya que será veedor de la entrega de acciones al distrito de Barranquilla. Aquí la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, le hizo un favor a Barranquilla y le hizo un favor al Clanchar, presuntamente. Para cumplir con este acuerdo, la empresa de carácter público-privado Cayena obtendrá un documento vinculante de cualquier entidad pública para asegurar la posibilidad de adquirir las acciones que debe poner a disposición de la sociedad de activos especiales. La Procuraduría manifestó que seguirá acompañando este proceso. Entonces se dio una mesa de diálogo donde estas acciones que estaba adquiriendo el empresario William Vélez, pues las ponen en venta al servicio de Barranquilla. Y pues Barranquilla se hace a esta empresa que realmente es un botín para este Clanchar. Y es que Daniel Coronel tituló un artículo donde dice Procuradora Margarita Cabello, con una mano sanciona y con la otra concilia. La historia no contaba de la conciliación entre la SAE y la Alcaldía de Barranquilla. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, jugó con la camiseta del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien logró, a instancias del Ministerio Público, hacer ejecutar un contrato de venta de las acciones de la AAA, aunque existan y persistan las dudas sobre las condiciones y la valoración. Luis Ramiro Escandón, a quien la Procuradora Cabello designó como encargado para atender una queja del alcalde de su ciudad, fue el mismo que logró la conciliación que en nada favorece a la nación y en todo favorece a la Alcaldía de Barranquilla. Como se los contamos, todo empezó cuando la SAE cuestionó un negocio hecho por la administración anterior en el gobierno de Iván Duque, para vender las acciones de la AAA, que se llama así porque maneja acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla. La SAE pedía la suspensión temporal del contrato de compraventa y la revisión del valor de la operación, porque en concepto de la Superintendencia de Servicios Públicos, la nación estaba enajenando unas acciones por menos de la tercera parte de lo que realmente valen. La diferencia es de 1.3 billones de pesos. Fue entonces cuando la agilidad inusitada de la barranquillera procuradora Margarita Cabello, cercana al clan Char, como el alcalde Jaime Pumarejo, designó al procurador delegado con funciones mixtas, Luis Ramiro Escandón, para que atendiera la petición del alcalde. La semana pasada, el 7 de febrero, la SAE había citado la Asamblea Extraordinaria de la AAA para cambiar la junta directiva, que seguía siendo la del gobierno de Iván Duque, y decidir la suspensión temporal del contrato de venta. A la asamblea apareció el delegado de la procuradora, Luis Ramiro Escandón, a pedir la suspensión de la reunión y el cumplimiento del contrato para evitar que la SAE tuviera que pagar 59 mil millones de pesos, que era la sanción establecida por incumplir. El designado por la procuradora decía que se podían perder 59 mil millones de pesos, y el presidente de la SAE, Daniel Rojas, decía que la ejecución podía ocasionar una pérdida de 1.3 billones de pesos, es decir, 22 veces más grandes que la multa. Sin embargo, la política tiene otras matemáticas. Como el presidente de la SAE no hizo caso, tres días después, en un proceso relámpago como no se recuerda otro, la procuradora lo suspendió por tres meses de su cargo. Además, le abrieron investigación disciplinaria a él y sus vicepresidentes jurídicos y de sociedades, y al superintendente de servicios públicos domiciliarios, Dagoberto Quiroga, quien había cuestionado la valoración de la venta. La veloz suspensión fue ejecutada por el segundo de la procuradora Cabello, el viceprocurador Silvano Gómez, quien dijo al reporte coronel que él suspendía primero y después investigaba. Eso sucedió el viernes 10 de febrero en un ejemplo contemporáneo de la combinación de todas las formas de lucha. La procuradora Cabello tenía en una mano el pan y en la otra el rejo. Señores, en tiempo récord suspendieron al director de la SAE, hicieron conciliación y le dieron estas acciones a Barranquilla. Como quien dice, pierde la nación, pero gana Barranquilla. Entonces las partes acudieron a la procuraduría con una diferencia notable. El alcalde Pumarejo y su grupo llegaron intactos y jugando de locales, mientras que la SAE no podía tener en la mesa a su presidente, Daniel Rojas. Qué tristeza como estos entes de control manejan el poder a su antojo. Porque podía interpretarse que él tenía intereses personales en el resultado de la conciliación porque repercutiría en la decisión disciplinaria sobre la suspensión. Por esa razón, no fue el superintendente de servicios de Agoberto Quiroga investigado por el viceprocurador. Y atención a esto, los intereses de la nación estuvieron representados por el abogado Héctor Carvajal. El mismo que arma las reuniones del presidente Petro con el expresidente Álvaro Uribe. Y que en virtud de esa equidistancia aspira a que lo elija un fiscal general de la nación. Hágame el bendito favor. El señor que logra reunir a Álvaro Uribe y a Petro. ¿Qué intereses particulares habrá acá? Presuntamente lo había dicho el periodista Néstor Morales. Están viendo cómo nombran fiscal que beneficie a Uribe para no ir a la cárcel y que deje gobernar a Petro. Por ahí va el agua, señores. Tenemos que estar atentos para que elijan un fiscal neutro. El documento afirma que el abogado y reciente celebridad expuso que la alcaldía de Barranquilla manifestó en otra reunión que cuentan con un memorando de entendimiento suscrito con empresas públicas de Medellín, EPM, en el cual se menciona la posibilidad de que esta empresa compre varias acciones que son objeto del contrato de compraventa. En conclusión, el alcalde charista de Barranquilla negoció a instancias de la procuradora charista desde una posición de poder y la sabe sin su presidente, que mantenía sobre la cabeza el revólver de la suspensión esgrimido por la procuraduría. El documento oficial de la conciliación no menciona a EPM. En Barranquilla dicen que la idea es meter a EPM. Vino del presidente Petro porque es una empresa controlada hoy por su aliado, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Altos funcionarios del gobierno nacional señalan que la iniciativa fue de Pumarejo y Lochar porque se imaginan que el año entrante ya EPM habría regresado al control de los amigos del expresidente Uribe. ¿Se dan cuenta la jugada? Aspiran a ganar la alcaldía de Medellín. Paisas, pilas con elegir a un uribista. Al final gana el alcalde Jaime Pumarejo que logra quedarse con la triple A a precio de ganga, a precio de huevo. Barranquilla tendrá el 72% y EPM el 28%. Gana el empresario William Vélez a quien le comprará a EPM sus acciones para que todo quede entre públicos. No va a perder un centavo y en cambio es posible que se quede con el negocio de aseos de la ciudad como parte del acuerdo. ¿Quién pierde? Pierde la nación y esencialmente la SAE, doblegada en una negociación desigual en la que la procuradora actuó como juez, verdugo y conciliador. La junta directiva que designó en la asamblea de la semana pasada ni siquiera será inscrita. Seguirá ejerciendo la junta de la época de Iván Duque. La suspensión del presidente Daniel Rojas probablemente se caerá, pero no por la arbitrariedad como debía ser, sino porque caerá al desaparecer el acto administrativo que la originaba, es decir, la 90 de las acciones. Al final del día, como dice el viejo refrán castellano, muerto el perro, se acaba la rabia. Indignante lo que hizo la Procuraduría General de la Nación, donde Daniel Rojas, director de la SAE, denunció que estas acciones se estaban vendiendo a precio de huevo y podrían originar un detenimiento patrimonial. Pero la Procuraduría se fijó por la multa que pagarían si cumplían el no girar estas acciones. Entonces, ¿se dan cuenta, colombianos, cómo hicieron la jugada? Retiraron a Daniel Rojas, director de la SAE, hicieron una conciliación y finalmente Barranquilla se quedó con estas acciones, donde Ale Char aspira a ser alcalde otra vez de esta ciudad. Colombianos, esperamos que comenten este video, que compartan esta jugada que hizo la Procuraduría General de la Nación, presuntamente, y pues que beneficia a quién, a los char. ¿Quién es charista? Margarita Cabello. ¿Quién es charista también? El alcalde de Barranquilla. Todo quedó en casa. Más poder para esta gente. No siendo más, esperamos que compartan este video, que se suscriban a nuestro canal y que conozcan la verdad de primera mano. Muchas gracias por la atención prestada.